Nena me encanta como tu lo comienzas a menear Ese booty diamante que a mi me pone mal No se que hacer, si yo la vi bailando y rápido me pegué No perdí ni un instante, apenas lo dudé Que tu serias mía como siempre soñé Bebé, ya quiero probar tu piel Sé que después de hacerlo conmigo tu te olvidas de él Que yo seré tu dueño y tu por siempre Michael Yo te llevaré a amarte en donde quiera que estés Siempre te cuidaré, nunca te vayas Páigate lento y lento con ese movimiento perfecto Yo siento, tengo sed de tu cuerpo Envuelto y bien suelto sintiéndote por dentro te tengo Y olvidarme no vas a poder Y me encanta como tu lo comienzas a menear Ese booty diamante que a mi me pone mal No se que hacer, si yo la vi bailando y rápido me pegué No perdí ni un instante, apenas lo dudé Que tu serias mía como siempre soñé Bebé, ya quiero probar tu piel Sé que después de hacerlo conmigo tu te olvidas de él Que yo seré tu dueño y tu por siempre Michael Yo te llevaré a amarte en donde quiera que estés Siempre te cuidaré, nunca te vayas Pégate lento y lento con ese movimiento perfecto Yo siento, tengo sed de tu cuerpo Envuelto y bien suelto sintiéndote por dentro te tengo Y olvidarme no vas a poder Pégate lento y lento con ese movimiento perfecto Yo siento, tengo sed de tu cuerpo Envuelto y bien suelto sintiéndote por dentro te tengo Y olvidarme no vas a poder No vas a poder No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video